Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer o no tan placer de saludarlos por las últimas informaciones que está pasando con respecto al seleccionado argentino. Miren, hay muchos rumores de todo y con la experiencia que tengo dentro de los medios de comunicación, lo que les puedo decir es que si es mentira lo de Paul y lo de su lesión, ya hubiese salido a desmentir, ya hubiese mandado un comunicado de alguna manera, ya estarían hablando de que el periodismo está inventando y tantas cosas como cuando pasó esto. La información que se está notando, está saliendo a la luz, es que de Paul tiene un desgarro de grado 1, que de ser así lo normal es que tenga 21 días afuera, un desgarro te impide patear con normalidad, un desgarro te impide picar en corto, picar en largo, un desgarro te impide de muchas cosas. Es probable que de Paul, si está desgarrado, se pierda la Copa del Mundo, lo que resta de la Copa del Mundo. ¿Y sabe qué demostración da a esta información que está saliendo a la luz? Que de Paul hoy no estuvo ni un segundo practicando con el grupo, que de Paul de ayer pateó un balón en la práctica, sintió una molestia, le van a hacer estudios, tiene un hematoma en la zona, hematoma también es síntoma de que hay un desgarro, pero queremos tener mucha cautela de este lugar y no nos morimos por tener la noticia, no nos morimos por tener el título 15 segundos antes que algún colega, más hoy con lo que son los medios de comunicación, donde todo sale a la luz rápido, donde todo se sale rápido, donde todos dicen tener la primicia y lo informar rápido. Quiero ser sincero con ustedes, me encuentro en un estudio en mi casa, no tengo acceso a la noticia rápida de Qatar, más que algún colega mandarme algún mensaje que esté allí, pero eso no significa que yo esté en el lugar de los hechos y pueda llevar la noticia. Entonces, estoy similar a ustedes, por ahí tengo la ventaja de saber las cosas un rato antes, pero con la información que hay y se sabe en los medios de comunicación, la quiero charlar con ustedes. De Paul es una baja muy importante para el seleccionado argentino, si no está, no tanto de lo táctico, sino de lo que representa De Paul, que como muchas veces dijimos, es el alma de este seleccionado argentino, es el jugador distinto, que algo distinto le da al equipo, que intenta que ha estado de menor a mayor esta Copa del Mundo, la vara con De Paul está muy alta, hay una parte del periodismo de la sociedad que lo critica, yo creo que De Paul está haciendo una buena Copa del Mundo, que no lo empezó de la mejor manera, pero partido a partido va sumando y va mejorando Rodrigo De Paul, y estoy confiado que si no tiene esta lesión y jugase contra Blanda, la rompería toda. Pero bueno, es la información que tenemos, no estoy en condiciones de asentarlo, porque tengo respeto por la salud del futbolista, tengo respeto por la gente que está en la AFA, y que si es así, imagino que van a noticiar la noticia de manera oficial, así que prefiero esperar el parte. ¿Puede la Argentina de Aerotáctico jugar sin De Paul? Sí, puede. Su reemplazante natural sería Enzo Fernández, que está jugando un poco más atrasado, perdón, que lo que es su posición, pero tranquilamente puede ocupar el lugar de De Paul. ¿Qué pierde la Argentina con De Paul? Pierde el alma, es un montón. De los futbolísticos no tanto, pero pierde el alma, el jugador que protege a Messi, el tipo que la pide siempre intenta dar el pase de la mejor manera, el tipo que hace una presión en alta para que Jure Navarrete sea un gol, el tipo que mete una renga, el tipo que va y habla con el árbitro, es un líder de Paul dentro de este equipo, no lo podemos negar, no es solamente lo futbolístico que va un poco más allá, y sé las condiciones que tiene Rodrigo De Paul, y lo que pierde la Argentina no podemos ser necios. También hay que hablar que no está confirmado el equipo, que se va a saber horas antes del comienzo del encuentro, pero a mí no me vuelve loco que no esté De Paul, y no me vuelve loco que esté Di María. ¿Qué quiero decir con eso? Ojo que Di María no está asegurada su titularidad, a pesar que hoy lo aprobó la práctica. Yo insisto que Escalón está enamorado de tener el equipo con línea de A3, o línea de A5, para mí es línea de A3, porque los mediocampistas, perdón, los volantes, que son originalmente defensores, ocupan un lugar en la mitad de la cancha, haciendo generar la presión más alta para el equipo, y que de alguna manera pueda llegar al gol y convertir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si juega con este esquema, no les asombre que esté Lisandro Martínez, al lado de Otamedi, al lado del Couto y Romero, en la defensa, que vuelva a paredes a ocupar un puesto de la titularidad, que esté Enzo Fernández y Macalister, y arriba Messi, Julián Álvarez con Molina y Acuña como laterales, y obviamente del arco el Dibu Martínez. A mí es lo que más me ha cerrado del equipo argentino, creo que tranquilamente puede comenzar así el partido, y entender también que Di María no está a 10 puntos, va a llegar a 7 puntos al encuentro con Holanda, con Países Bajos. Y por ahí, no es necesario matarse poniendo en lo mejor carta de arranque, sino entender que a veces se puede comenzar con un equipo un poco más permeable a la hora de tener la pelota, con un defensor más, con una mitad de cancha ocupando mejor los espacios, con un Enzo Fernández más libre, y por ahí la Argentina puede tener más el balón, y en algún momento que necesite golpear el golpe por golpe, ponga a Di María ya más descansado y lo pueda cuidar para el futuro partido que sería el 13 de diciembre, en caso que la Argentina juegue con Brasil o con Croacia. Obviamente que el partido más importante es este, que es el de Holanda, que es el de Países Bajos, como también el partido más importante fue el que tuvo la Argentina hace días nada más contra Australia, así que tiene equipo la Argentina como para cambiar, no es Di María dependiente, no es Di Paul dependiente tampoco, y no me extrañe que dos jugadores muy importantes como son Di Paul y Di María no estén. Si el técnico no lo ve un 100% a Di Paul, no lo va a poner. Di Paul va a ser lo imposible por llegar, porque es una Copa del Mundo, porque son los cuartos de final, alguno dirá que lo tiene que poner igual, y yo pregunto y abro, ¿qué es mejor, un Di Paul 5 puntos o alguien que lo reemplace que esté 10 puntos? Es una de las preguntas que yo abro un poco el panorama para que vayamos charlando en esta editorial que estoy teniendo con ustedes. Así que, en caso de que ponga línea de 3, sería con Dibu Martínez en el arco, con Cuti Romero o también Lissandro Martínez, vamos en mitad de cancha de derecha a izquierda, sería con Molina, Paredes de 5, Acuña por el otro lado, McAllister, un poco flotando entre el 5 y quien sería el enlace que sería Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez. Y probó con otro esquema también, que fue el primero que puso, que los laterales fueron otros, vamos con el equipo, Dibu Martínez, Montiel, Cuti Romero, Otamendi, y Tagrafico, laterales más defensivos, Paredes, Enzo Fernández, McAllister, Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez. Es el otro equipo que paró la Argentina, con 4-3-3, más parecido al equipo que viene de jugar con Australia, con tres cambios, con Montiel volviendo a la titularidad, que es un poco más defensivo, con Tagrafico por primera vez, creo, lo que va al torneo, no ocupando un puesto de la titularidad, y la vuelta de Di María. Falta mucho, veremos que para el entrenador, creo que es un equipo ajustable, a un 4-4-2, a un 4-3-3, a un equipo con línea 3 o línea 5, como la quieran definir ustedes, no se casa con ningún esquema el entrenador, me parece muy, pero muy bien, aún falta mucho. Depor es muy importante para el equipo, va a ser una baja muy sensible, no estoy en condiciones todavía de asegurar nada, porque va a que esperar al día de mañana, a ver cómo evoluciona el jugador a la lesión, y sobre todo, la charla que va a tener Escalori con el jugador, y qué decide Escalori, hasta ahora Depor es el jugador que más presencia tuvo, en toda la era de esta Escaloneta, muy importante la Copa América, y jugó todos los minutos de la Copa del Mundo, al igual que Lionel Messi, así que es un jugador importante, es un jugador distinto, que lo sabe el entrenador, y va a esperar, para ver si juega o no juega, este viernes, a las 4 de la tarde, ante Países Bajos. Y Di María también, no estoy en condiciones de afirmar que es juego que no juegue, si va con 4-3-3, jugará Di María, si va con un 4-4-2, jugará Di María, si va con 3 en el fondo, Di María va al banco, así que falta mucho, quería informar cómo está el tema, y las variantes que tiene entre el técnico del seleccionado argentino, que no se casa con nadie, y eso me encanta. Vamos Argentina, vamos con todo, en este día, donde no hubo fútbol en Qatar, tampoco mañana lo habrá, en un ratito estaremos, como siempre, con Camino de la Lugia, a partir de las 8 de la noche, 11 de la noche, para la segunda amarilla. Todo el fútbol pasa, por el canal de Lucas Emil, que aquí les habla, los invito a que se suscriban, que activen la campanita, que me sigan, que comenten, que den like, y que apoyen este proyecto autogestionado, hecho a pulmón, y sobre todo con el corazón. Abrazo grande, y gracias por estar a todos.